¿Por qué vayas sin control? Nos visita un artista de aquellos, hay que decirlo. Uno de los músicos más reconocidos de la industria nacional. Ojo aquí, un hombre cuyo talento ha traspasado generaciones junto a su guitarra en la popular banda Los Tetas. ¿Sabrán de quién estoy hablando? Bueno, le vamos a dar la tremenda bienvenida al único, inigualable, Cristian Moraga, mejor conocido como Cifan. ¡Cifan! ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás? ¿Esta es la sexta, séptima, octava vez que nos saludamos? No me acuerdo. Eh... Nunca es suficiente. ¡Nunca es suficiente! ¡Eso! Es importante. Oye, Cifan, yo no como gente, pero ¿te podrías poner acá al lado mío? Eso, por supuesto. Eso, nos ponemos acá cerquita porque si no... Ahí está mi cámara. Es que después nos retan, oye, hay que ponte para el lado. Entonces, uno se queda aquí, tranquilito. ¿Cómo estás? ¿Con toda la energía? Toda la energía. Aunque ya es tarde a esta hora, pero... Estamos listos para salir, ya estamos listos para salir en la noche, ¿no? Sí. Y me encanta tu look. Hay que reconocerlo. ¿Se fijaron que sus zapatillas son de cebra o no? Animal Print. Animal Print. ¿Estaba de fuera de moda o todavía...? Totalmente de moda. Volvió. No pasa de moda la Animal Print. Volvió. Nunca. Todo está en el estilo ancho, la verdad. Sí. Ahorita yo creo que estamos en un momento en que todo... Yo creo que no hay un estilo definido. Cada quien como se siente relajado. Por ejemplo, yo me pongo unas cosas anchas y ya estoy en pijama y llego a mi casa nada más a acostarme, pero todo está en el flow, ¿no? Sí, estamos bien. Totalmente. Oye, si, fuck. A lo que venimos. A lo que venimos. Porque hay gente de repente, nuevas generaciones que de repente nos ven y que no te conocen. Bueno, ahí como comentábamos en tu presentación, tú fundaste, eres uno de los fundadores de Los Tetas en 1994. Justamente. Tú tenías solamente 17 añitos. Justamente. Un lolo. ¿Cómo partiste dentro de la música? ¿Familia músico? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Soy segunda generación de familia de músicos. Ojalá que no la última, pero mi papá me metió en la música. Él es un gran cantautor nacional, no tan conocido por las nuevas generaciones, pero es un gran de la música y él me enseñó música, él me mostró música y quise imitarlo. Buenísimo. O sea que tú eras un niño y decías como independiente y porque de repente nuestros papás nos inculcan como sus creencias, su música, su gusto, pero también depende de uno si es que quiere hacer eso o no. Exactamente. Y a ti sí te gustó eso. Por ejemplo, mi hija como que de a poco recién está entrando en la música y yo no la he esforzado. Claro. Pero yo me gustaba lo que pasaba. Yo estaba en conciertos desde súper, súper chico. Acompañando a tu padre, me imagino. Acompañándolo, claro, porque no me podían dejar en la casa solo. Así que ahí estaba obligado y como que eso se fue metiendo dentro mío. Exacto. Escuchando música siempre en la casa, agradezco que había buena música. Así que de ahí viene el gusto por la música. Y de repente me di cuenta que se pasaba bien además. Es verdad. Totalmente. Es que también cuando uno hace lo que uno quiere, se pasa bien. Ese es un muy buen punto. Cuando haces lo que te gusta, no es un trabajo. Exacto. Es verdad. Oye, hablando de trabajos, de gustos, a los 17 años me dijiste que arrancaste. Estás hablando de tu familia, pero que realmente te hizo el switch y te inspiró en su momento también para hacer sifón, para lo que eres ahora como músico. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Sabes qué? Esto es lo mío. Fue una historia cuando, bueno, fue cuando decidí tocar guitarra también. Cuando estaba en alguno de los carretes después de los conciertos de mi papá. Y habían un par de hermanos tocando guitarra. Y tenían la fiesta así muy prendida. No había música. No había reggaeton. No había nada. Había solamente dos hermanos tocando guitarra. Y tenían todo prendido. Y dije, esto quiero hacer yo. Esto quiero lograr yo. Sí. Esto quiero que sientan. Mira. Claro, es justamente lo que se siente. Sí. ¿Y cómo fue también la preparación para lograrlo? Porque es un desafío sobre todo para alguien que está empezando. Igual, como te dije. O sea, como dijiste acá, tienes muchas influencias. Pero, ¿cómo fue ese proceso también de lograrlo? Porque nadie nace. Se ha aprendido tampoco. Bueno, es como todo nomás. Hay que dedicarle tiempo. Eso. Dedicarle tiempo. Y la música igual hay que ir un poco en contra de la corriente. Porque acá, oye, papá, o no sé, la mayoría de los niños quiero ser músico. Ya, pero estudia algo. Claro. Sí. Y en verdad, igual hay mucho que estudiar en la música. Exacto. Tiene su complejidad. Así que hay que ponerle ahí, pero la retribución es muy grande y satisfactoria. Oye, y tú hablas de tiempo. Sin embargo, los tetas en 1994 y en 95... Imagínate, ustedes no nacían, yo creo, ¿no? Yo nací justo ese año. Yo sí. Yo soy del 90. No naciste, yo estaba pasando en grupo. Yo soy del 90. No naciste, yo estaba pasando en grupo. No naciste, yo estaba... Me acuerdo. Cuatro años. Te acuerdas, te acuerdas. Te tomo un poquito. Del 95, o sea, del 94 al 95, Corazón de Sandía explotó un poco. Explotó. ¿Cómo fue eso? Esperaban en un tiempo tan corto que yo me acuerdo de esto. Fue todo sorpresivo. Yo era chica, pero esta canción se escuchó por muchos años. Claro, 94, 95, yo tenía 5 años, pero ya a los 10, 8, 9. Está en mi inconsciente. Qué bueno. Menos mal. Me gusta, me gusta. No, qué bacán. Porque es algo que a uno le agrada porque igual que las canciones atraviesen los tiempos es uno de los logros importantes en las canciones. Para nosotros fue vertiginoso. Porque yo, no sé, era un joven cualquiera que andaba en la calle en Camín con la Alameda, que es donde vivíamos. Estaba en el Liceo de Aplicación. Todos los cabros ahí en la esquina pasaba desapercibido y de un momento a otro empecé a pasar y me empezaban a molestar o a decir, eh, buena onda, mala onda y todo, pero ya no era lo mismo. Se reconocían en el fondo. Exacto. Me puse famoso. Me puse famoso. Y era otra época, era cuando los canales de cable eran regionales. Entonces, pegó este tema y pegó, pero desde Chile hasta Estados Unidos. Y hay que destacar algo. Hoy en día estamos acá con canal de televisión, con redes sociales, donde tú lanzas algo y en pocos días se hace viral porque las redes sociales te invaden, digamos, el mundo. Ustedes fueron conocidos nacionalmente, internacionalmente también y sin tener la necesidad de estar en redes sociales, que hoy en día es un plus también para los artistas. Entonces, como que... Yo creo que igual es... Es tan difícil las redes sociales hoy. Ay, sí. Sí. Es un trabajo igual. Exacto. Es mucho trabajo, pero las nuevas generaciones nacieron con eso. Yo nací en otro mundo, análogo, vi el paso al digital y estoy como que ahí tratando de... Y a propósito de eso, ¿cómo has visto como, y en Chile obviamente, la evolución también como de la música urbana? Porque igual cuando, por ejemplo, yo cuando era chica la música urbana era muy distinta a lo que es hoy en día, que como que se asimila directamente al reggaetón y como siempre... Claro. ¿Cómo has sentido un poco la evolución así como músico, como compositor? Eh... Bueno, tengo un par de visiones al respecto, pero la visión general es que me encanta. Ya. Me encanta lo que está pasando, más allá de la música en sí, que siento que había una evolución musical, siento que quizás había una involución letrística. Sí, totalmente. Eso sí. Y claro, están al debe, pero hay una cosa que están haciendo esta generación de música urbana, que es muy importante que no la hicieran ninguna de las otras generaciones, que sí creo que la hicimos cuando partimos nosotros. No. 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 No era tan fácil para un artista quizás explotar tanto, o no sé si fácil, pero no... Si funcionaba, funcionaba mucho. Ahora estos chiquillos y chiquillas salieron y nada, tuvieron el chaqueteo en contra. Lo mismo que nosotros, que hoy el pelo verde, pero ¿por qué tienen los pelos verdes? Estaban payasos, me gritaban en la calle. Eso fue duro. Sí, antes era terrible. Aparte que era... Imagínate lo que ha evolucionado un poco ahora la cultura, la gente. En esa época yo a pelo rojo, en el 94, 95, imagínate. Y ahora estos cabros salieron y no, que el reggaetón, que el trap, que el urbano, pura música, basura y qué sé yo, todos los otros colegas o la gente en general. Ellos hicieron vista gorda y siguieron adelante, se apoyaron de sus redes sociales. Y hoy día están todos detrás de ellos porque hicieron algo que no hizo nadie. Y lo hicieron solos. Y eso, para mí, es de respeto. Y también lo último. Y de hecho, vamos a pasar a una sección ahora, rapidito, que se llama Stalkear, que revisamos las redes sociales, porque hoy en día estamos inmersos en las redes sociales también. Sí, es parte de la... Yo creo que antes había mucho que decir. En la época en que ustedes hacían música, había mucho que decir. Y hoy en día, me parece a mí, que hay mucho que mostrar visualmente. Entonces, como tú dices, como quizás no hay tanta letra, pero sí hay música y hay cosas visuales y por eso también la imagen en las redes sociales, en fin. ¿Te parece? Las propuestas audiovisuales también. Oye, una vez conversado de esto, vamos a una sección. Es una sección, es como un momento así como de repique entre conductor invitado, que se llama dualidades. Básicamente, es que te voy a decir dos cositas y tú me vas a decir, es esta. Por ejemplo, banana, mango. Arrechísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Tienes que decir por qué el arrechísimo, ¿me entiendes? O sea, si te digo, pero a mango, tú dices mango. ¿Por qué el mango? ¿Por qué te gusta el mango? Justifique su respuesta. Como las profesoras en los exámenes, justifique tu respuesta. Entonces... Parchita. Maracuyá. Parchita y una cachapa. Ay, qué rico. ¿Estuviste por Venezuela? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Haciendo música? Sí. ¿Qué tal hacer la musa de Venezuela y hacer música ya? En casta a Venezuela. Sí, exquisito. Fecha de menos, sí. Sí, ay. Vamos a llorar aquí. ¡Venezuela, chicos! Es un momento emotivo. ¡Haga las dualidades! Oye, ya nos fuimos al Remember acá. Vamos entonces con las dualidades. ¿Juegas videojuegos primero antes de esta pregunta? Juego uno. Ya, ¿cuál? FIFA. Sí, viste, tienes cara de que te gustan las pelotas. Cara es FIFA. Bueno, cara es FIFA. Oye, sí, la pelota estuvo doble sentido. Oye, ¿qué prefieres? ¿Sonar en GTA, que es un videojuego? Sí. Sí, en GTA versus tener una skin en Fortnite. Tic-toc. Creo que es GTA. Sí. Justifica su respuesta. Porque suena el G-Funk que hay en GTA todo el rato cuando va... Manejando por las calles. Manejando por las calles. Y matando gente. Tienes la cara de estilo también. Tienes la cara de estilo, me gusta. GTA. GTA, me gusta. Cabría perfecto mi música ahí. Sí, aparte... ¿Cómo es la radio? ¿Qué se llama esa en la radio? ¿Cómo se llama la radio? Radio Santa Cruz. Los Santos. Los Santos. Esa sería mi radio. Pero igual que haría una skin en Fortnite tuya súper bacán, porque no hay un estilo rockero, así como rockero. Me gustó el Fortnite. ¿Cuál me gustó cuando salió Travis Scott? Ah. Es que... Eso fue un inventazo. Mira, déjenme decir algo, pero desde el lanzamiento de la PlayStation 5 con Travis Scott, desde su concierto, desde su skin, desde que se metió Travis Scott a PlayStation, a Sony, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió, como dice Camila. Oye, FIFA versus PES. ¿Cuál prefieres? Guay. ¿La probaste en Venezuela o en Chile, FIFA? ¿La por primera vez? Eh... No, acá. Ah, acá. Acá. Eh... Partí jugando PES, pero después, no sé, me pasé a FIFA y siento siempre que FIFA es más... Es más como real. Ya. Los movimientos. Gráficamente. Como la gráfica, los movimientos, todo eso. Eso es importante. Como que es importante en un juego. Siento que... Me parece, eh. Me parece que es más real. Pero... Parece que me acostumbré al control de PES y lo tengo que poner en alternativo. Ah. No sé cuando juego. Se evita por acá nuestro periodista y dice, yo también. Sí. Como que está al revés. No sé, me aprendí así. Eh... Música actual versus la música de los noventa. Eh... Se la puse difícil. Sí. Hay música buena ahorita. Sí. No, yo diría que actual. ¿Sí? Sí. Guay. ¿Por qué? Porque a mí mismo. Porque... No, es que... Porque sí. No, 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 no. Está bien porque... Porque me gusta más que nada la producción y la sonoridad de cómo están sonando las cosas ahora. Me gusta la composición de lo antiguo mucho. De hecho, de menos esa cosa, la composición. Pero... Está difícil esa pregunta. Está difícil. A mí me gustan los noventa. Yo pensé que ibas a decir los noventa. Es que... Y yo hubiese dicho los noventa. Sí. Ya sé que soy chica igual. Pero es que los noventa también le faltan. Mira, los noventas para mí no son una cosa tan así maravillosa musicalmente. Es que yo creo que quizás también porque él lo vivió en otra etapa de su vida. Sí. O sea, nosotros vivimos los noventa y vivimos así como... Claro. Está ahí como lo que para mí son los ochentas. Sí, claro. Entonces igual el contexto es súper diferente. Pero igual están locas con Stranger Things o no? Es como que le hubiera gustado vivir eso. Sí. Yo estoy yo todo. Yo estoy yo desde el 2005, 2010. No quiero seguir. Guitar Hero vs. Just Dance. ¿Cuál prefieres? Just Dance. Es más rico, ¿eh? ¿Has jugado en familia solo? Sí. He estado saltando ahí arriba. ¿Con tu hija quizás? ¿Cuántos años tienes? No, mi hija tiene 13. No nos ha tocado como que ella se encierra cuando va a bailar. Oye, ¿y a ella le gusta el arte? ¿No te ha dicho como que esa, no sé, actuación, canto? Mira, ahora agarró la guitarra. Después de... Yo nunca la presioné, pero ahora quiere guitarra. Yo la quería meter a piano, pero ella quiere guitarra eléctrica. Y ahora olvídate con lo de Metallica, con Stranger Things, ya. Agarró a otro nivel la cosa. O sea, pero ella es de chica, dibuja, por un tiempo le dio por el anime y también no hice capa de dibujar. Pero ahora le dio por la música. Mira, son etapas, son etapas. No, pero para mí es que sea libre, yo no quiero imponerle nada. Está bien. Está perfecto eso. Siguiente. ¿PlayStation versus Xbox o Nintendo? Si te gusta lo portátil. Yo Play no más por ahora. No he probado lo otro y cuando lo he probado es como... Igual me da un poco lo mismo. Sí. Bueno, no sé. No, no da lo mismo, amigo. ¿Qué pasa, no? No sé cómo... ¿Tú eres Play? No, yo soy más como de... Ahorita es que me da por temporada. Ahorita es lo portátil, sin duda alguna. Porque ahorita se fue el... Bueno, no se fue el COVID, pero tenemos más libertad y uno se mueve para todos lados. Entonces... Mejor ahí. ¿Y qué es una Nintendo o qué? Es una consola portátil de Nintendo. Sí, totalmente. Oye, Sonic versus Mario. Mario porque... Más clásico, ¿no? Sí. Mario. Fer, ahí pregúntale. Ahí está. Ah, eso sí. Fer, miren con la próxima dualidad. No, que es el siglo, pero... Fer, la próxima dualidad es tuya. Es tuya. Es tu turno. A ver, dice... Estas son canciones. Ya. La Medicina versus Papi. ¿Dónde está el funk? Papi. 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 Ni lo pensó. Ni lo pensó. Oh, y si le agrego Corazón de Sandía entre esas tres. No, sigo con Papi. Papi. Papi, ¿dónde está el funk? Papi. Mira, la Medicina y Sandía fueron singles, Papi no. Y Papi ha sido más... Por si se hizo camino propio a través de los ángeles. Sí. Están inconscientes de nuestras oídas. Ahí está. Ay, qué bueno. Y algún... No sé... Vale. No, no, vale. No, yo decía... Yo decía que voy a la portada. Sí. ¿Algún anime Dragon Ball Z? ¿Lo viste alguna vez? Eh... Dragon Ball Z, no. Yo sé más old school. ¿Cómo cuál? Yo veía, yo veía, veía... Veía... Venía del colegio y me ponía a ver Robotech. Veía... Robotech. Y más chico veía esas... Las que le mandé que se llamaba Grand Prix, que me gustaba. Ah, no. O sea, esa ni la había escuchado. Me creía... Pero así como Thundercats también, ¿o no? También. Ah. Thundercats. Mira. Habían varias. Había una que se llamaba... Pero no era anime. Era... Pero era de... O no sé a dónde. ¿Qué era? Asia. San Kokai. San Kokai, Asia. Vean esa. Mira. Es por allá. Tremendo. Hoy estoy en realidad. Y hoy estamos en realidad. Hoy hemos estado next. Realizce. ¡Gracias!